Ahora con que es el 12 de diciembre, el día en que se celebra el Día de la Virgencita de Guadalupe y su basílica en la Ciudad de México se encuentra llena a máxima capacidad. Millones de peregrinos, presidentes de todas partes de la República Mexicana y de la extranjera también, acudieron como cada año a cantarle las mañanitas y muchos durmieron allí. Vamos con Idalí Ferrá, que tiene todo a continuación. Te escuchamos Idalí, cuéntanos qué está pasando en estos momentos. María Celeste, y es que todas, todas las manifestaciones de la fe se presentan en este lugar. Cada año miles de familias acuden para dar gracias por los favores recibidos. Te cuento. Miles de peregrinos continúan dando testimonio de amor y fe por la Virgen de Guadalupe. Caminan, se arrodillan y hasta hacen lo imposible para llegar aquí a celebrar a la Virgen. Es un milagro de la vida, ya que en el parto se presentaron complicaciones. El pronóstico era muy lamentable. Bendito Dios y gracias a la Virgen que con su manto la cubrió, tenemos a Jana Geraldine sana. La morenita del Tepeyac recibe a más de 9 millones de feligreses este año para celebrar el 488 aniversario de su aparición. Movidos por la fe y el amor que sienten por ella, sin importar nada, llegan a este lugar movidos por su devoción. Traemos cada año nuestras imágenes, nuestras cobijas y todo. Y mis niños, para enseñarles que aquí cada año tenemos que venir aquí. Historia tras historia, milagro por milagro, conforme pasan las horas, los hijos de la madre de todo México comparten sus bondades. Gracias a Dios vamos a regresar con bien, y con bien llegamos y con bien vamos a regresar a su pobre casa. Las manifestaciones más impresionantes de la fe son la constante cada 12 de diciembre, donde ni el frío, ni el cansancio, ni la edad, mucho menos la condición social, son impedimento para dar gracias a la Virgen Morena por cubrirnos a todos con su manto. Que le agradezco mucho que mi bebé haya nacido bien y que se la encargo para que no se me enferme tanto. María Celeste, es difícil dar una cifra oficial hasta este momento, pues como puedes ver a mis espaldas, miles de peregrinos continúan arribando. Yo también agregaría que es muy complicado dar una cifra al tamaño de la fe. Regreso contigo. No se puede ponerle cifra. Vamos a una pausa. Entrevista exclusiva que tuvimos con Osmel Sousa, el star de la belleza, muchos nos quedamos con los deseos de saber qué piensa él sobre el desempeño de la reina que él preparó, mis argentinas.